Cuando vuelvas quiero verte a solas Y contarte todas esas cosas Y contarte a sacarte la ropa Para así poder besar tu boca Cuando vuelvas Cuando vuelvas Estaré esperando el momento en que vuelvas Estaré ansioso esperando que cruces esa puerta Siempre la mantengo un poco abierta, alerta Contra todo lo que atenta Inventa una forma de volver atrás Fórmula desarrollada para ser capaz de crearte Imaginarte, quiero poder verte Quiero tener esa suerte Sentirte a mi lado como antes Quiero en tu cuerpo encerrarme Cuéntame tus secretos al oído Saber que estás conmigo es lo único que pido Siento que ya estás aquí Yo siento tu presencia, tu esencia Es la que tengo en mi conciencia El tiempo corre cada vez más rápido Cuando te tengo aquí todo se mantiene Estánico la situación de no tenerte junto a mí Me puso en un lugar que yo solo jamás creí Cuéntame tus secretos al oído Saber que estás conmigo es lo único que pido Cuando vuelvas quiero verte al sol Y contarte todas esas cosas Ayúdame a sacarte la ropa Para así poder besar tu boca Cuando vuelvas amada mía Estaré presente en tu llegada Aquel recordado día Ese tembloroso primer hola Cuando descendías en mi ciudad Secretamente y sola Cautivado por tus ojos miel Y ese abrazo fuerte pronto Sentí tu piel Somos algo más Mira mal los ojos me decías Y yo nervioso no podía Emprendimos para el centro de la ciudad Conversación y besos estaban en paz Pero un primer te quiero Pues gozaron tus labios Románticos, música y aquella radio Soñando despierto y frente a mí La mujer más bella de todo el universo Te busqué, me buscaste Muchos años, loco aquí la fe Y te he encontrado amada mía Protegiéndote noche y día Cuando tú no estás, todo es agonía Momentos bellos nunca conocidos en mi vida Te siento querido, amo tu alegría Tu felicidad me contagia Discusiones en nosotros, temad otra galaxia Lágrimas de sentirme dichosa De saber que estoy contigo un año más Desde veintiocho Cuando vuelvas quiero verte a solas Y contarte todas esas cosas Ayúdate a sacarte la ropa Para así poder besar tu boca Cuando vuelvas quiero poder verte Y abrazarte hasta perder el frío Cuando vuelvas Cuando vuelvas Yo hice eliminar el miedo más oscuro Aquella noche primera En que fuimos uno Atrás quedaron los malos momentos Personas que me hicieron sentir Que había muerto Yo gracias a la vida Por ponerte en mi camino Despertar por la mañana Que estar contigo Solo la distancia no se para Cuando vuelvas quiero verte a solas Ya no importa nada amor Y abrazarte hasta perder el miedo más oscuro Y abrazarte hasta perder el miedo más oscuro ¡Ve aiantarte hasta perder el miedo! ¡Suscríbete al canal!